Muy buenas gente de Youtube, aquí con Surikate y estamos de vuelta en el canal y hoy os traigo segundo vídeo Sí, y además tenemos ya la primera pre-release de la snapshot de la 1.16.2 Básicamente es una versión mejorada, un 2.0 de la actualización del Nether Trae un par de cambios bastante interesantes, así que vamos a verlos todos Vamos a echarle un vistazo a esa screenshot bonita que acabo de sacar Y vamos a ver por qué no está absolutamente nada mal Por un lado tenemos las cadenas Que bueno, ya sabéis que esto sigue en inglés, no lo he puesto en español, me daba pereza Las cadenas, amigos, con la música de Minecraft, las podemos poner en cualquier dirección Esto me parece brutal, o sea, a nivel decoraciones, amigo, apaga y vámonos Porque creo que está muy guay que podamos hacer cositas como esta O sea, es que para las decoraciones, esta vaya, esta vaya, o sea, brutal, brutal Hace un efecto raro esta, es verdad, porque te puedes subir, creo que me puedo subir encima, obviamente Podemos hacer una escalera si queremos, sí, pongo aquí otro bloque Y aquí otro bloque, y tenemos una escalera moderna para una cárcel con cadenas De verdad, este cambio, son tontos, porque son tontos Vale, que tengo el salto automático, entonces automáticamente lo salta Pero bueno, que son cambios curiosos, cuanto menos Y la verdad que, pues está bastante guay, a mi me flipan las decoraciones, ya lo sabéis Y por eso me parece súper importante Ahora sí, quitando eso, nos vamos a ir al Nether Antes de dirigirnos al Nether, por cierto, que se me olvidan metido nuevas opciones Si nos vamos, por un lado, a algo interesante A el Video Settings, vale, las opciones de vídeo Podemos bajar o cambiar la distorsión del Nether Desde nada, que lo vamos a probar todo Hasta un intermedio, vale, entonces vamos a bajarle el efecto a 40% Esto es la distorsión, esta horrible que hace cuando te introduces al portal Aparte, hay una opción en el chat Y ahora han metido el Delay, vale Es decir, que vaya con retraso hasta 6 segundos O sin ningún tipo de retraso el chat de lo que sería la partida Así que ahora vamos a probar el tema de la distorsión del efecto de nausea que da al entrar al portal Esto supongo que lo han hecho porque, bueno, ya sabéis que quieren que el juego sea bastante accesible Y es probable que a más de uno esto le pueda marear Lo he puesto al 40% Prácticamente no hay efecto, chicos Pero es que creo que si le doy a 0 la distorsión La pantalla va a salir verde, si no me equivoco Verde que te quiero verde Es que ni se nota Y ahora ya sí que sí vamos a poner Porque a mí no me importa la distorsión al 100% Es un poco mareante, pero La clásica Vale, ahí lo tenéis Creo que se me han guardado las opciones Si no me equivoco Yo creo que sí que hemos visto Es que no me ha parecido mucha nausea, la verdad Pero, en fin Dejado eso a un lado Lo último que os traigo tiene que ver con los piglins Porque, por si no eran ya lo suficientemente complicados Anda, mira al chiquitín ahí Vamos a hacer la prueba Para ello vamos a jugar en un espacio seguro, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar uno de los cambios que han hecho Para ello vamos a hacer esta pequeña construcción Que es uno de los mejores tips A la hora de robar el bastión Y es estar en una zona en la que Pues no te puedan incordiar Estas criaturas tan monas Tan majas Tan simpáticas Tan pacíficas Que ya sabéis que con esta versión También llegarán los brutos Que esto es tan java Pero llegará A todas las plataformas bedrock Tiene que ver Con los cofres En las vagonetas Y es que Ahora Nuestros queridos amigos Los piglins De hecho vamos a hacer esto así Vale Modo de juego Supervivencia Me he puesto mis botas Para que no me ataquen En principio pasan de mi Pero Abro este cofre Oh, yo, 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 yo Ya viene, ya viene, ya viene Viene Mira, mira, mira Que abreadísimo Opa ¿A quién vas a disparar tú? Sabéis que esto se le pasa, ¿vale? El efecto No sé si eran como 6 segundos O algo así Y llega un punto Me agacho Ostras, que aquí llega Asqueroso Ahora ya, sí que no llegas Llega un punto en el que se le olvida, ¿vale? Todavía no Madre mía Que se me va la vagoneta Que se me va la vagoneta, tío No, no se le ha pasado No se le ha pasado No se le ha pasado Solo para abrirlo Bueno, lo que os iba a comentar Si se le pasaba Se le ha pasado Vale, pues si ahora yo cojo Y hago así Para mí Se debería enfadar No se enfada porque no me ha visto Pero también funciona, ¿vale? O sea, también se cabrean Así que lo sepáis Hay más maneras de enfadar A estos seres Pillines, ¿eh? Pilluelos Por último Que casi se me olvida El tema de los aldeanos Los aldeanos van a perder Su Profesión Cuando cambien de dimensión Es decir Que si Creamos a un aldeano Super chetado En el overworld Que Nos da Libros De infinidad De Yo que sé Lo que tú quieras La leche del cordero Los metes al portal Pierden automáticamente Su profesión ¿De acuerdo? Al igual Si en el nether Hacemos una granja De aldeanos Y los transportamos A esta dimensión Pierden Su trabajo Entonces Importante No mover del sitio A los aldeanos Y básicamente Amigos Eso sería todo Lo más destacable Esto Así que nada Me despido por aquí Espero que os haya gustado El lex Agradece muchísimo Twitter Instagram En la descripción Y nos vemos En la próxima Chao Chao